bueno colombia linda vigente bella la invitación es para que ustedes vengan aquí a cartagena al sitio más conocido como los zapatos viejos y venga a este lugar a este sitio y pueda llevar un buen recuerdo para su casa aquí les muestro todo lo que ustedes pueden encontrar en este puesto de artesanías de cosas representativas de cartagena pero se le olvide venir y visitar este lugar todo lo que usted necesite para que usted lleve a su casa a su familia a sus amigos aquí los encuentran en cartagena de estas cosas tan hermosas que usted puede encontrar aquí en este lugar ahí vemos las chivas las famosas chivas rumberas aquí en cartagena y Música Aquí atrás de ellos vamos a hacer la filita Bueno aquí tenemos los zapatos viejos Música Un sitio turístico aquí en Cartagena Donde usted puede encontrar Diferentes artículos Para que pueda llevar un recuerdo De aquí de Cartagena Bueno usted puede venir aquí a este lugar Y llevar un recuerdo De este sitio Tan espectacular Música Y hacemos la invitación para que Cuando vengan a Cartagena Visiten este lugar Y se lleven un hermoso recuerdo De aquí de este hermoso lugar Música 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 Gracias por ver el video.